Felicitar a los funcionarios y las funcionarias del Registro Civil, al director y a su equipo directivo por la implementación del contrato del nuevo sistema de identificación, AIDEMIA que es la empresa que lo está ejecutando, porque más allá de la implementación de medidas de seguridad que son muy significativas, esto tiene relevancia no solo para la vida cotidiana de las personas, sino que también para la tranquilidad de un conjunto de iniciativas con el exterior. Una de ellas, por ejemplo, en que las medidas de seguridad son muy importantes para determinado tipo de visas, como Visa Waiver. Permitir no solo tener un documento de identidad y pasaporte robusto, como el que acá se está señalando, también tiene relevancia por una de las últimas cosas a las cuales se refirió el director. Hay veces que miramos el Estado como si fueran sectores estancos que cada uno pudiera ejecutar simplemente las acciones que les corresponden a ellos. El Registro Civil ha demostrado que es un servicio que presta servicios no solo para la comunidad, sino que para el funcionamiento de las distintas organizaciones estatales en su conjunto. ¿Qué tan efectiva es la seguridad en este minuto? Me imagino que es alta en este minuto para poder presentarla de esta manera, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros queremos señalar que efectivamente por eso hablamos de un sistema, un nuevo sistema de identificación. Porque no es solo un nuevo documento físico como el que hemos mostrado, sino que es todo lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos un alto estándar internacional de reconocimiento, pero es una tecnología que ya tiene 10 años. A partir de diciembre nos colocamos a la vanguardia con los sistemas, el pasaporte pasa a tener 72 puntos de seguridad, la cédula de identidad tiene 32 puntos de seguridad. Por lo tanto, eso además de la ciberseguridad, que es parte de los procesos que nosotros tenemos integrados, el sistema, el nuevo sistema contempla la mantención de dos sitios centrales que llamamos, que son las bases de datos, que están en lugares diferentes, que son físicos, nosotros no tenemos, la información nuestra no está en la nube, por razones justamente de seguridad, y la ciberseguridad se ha redoblado respecto a los procesos que vienen. Dado eso, nosotros podemos dar que además, en el paso como lo señalamos con el señor Ministro, respecto de que además vamos a tener la funcionalidad digital de cédula de identidad digital y pasaporte digital, va a permitir entonces también a nosotros el dar plena certeza de que cumplimos con toda la normativa y con todas las normas de punta, por eso decimos que este sistema es único a nivel mundial respecto de los puntos de seguridad. Eso es dar plena certeza de ello. Director, por ejemplo, se va a mantener el mismo precio, el mismo valor, digo, de este pasaporte, y lo otro también, también veíamos elementos inclusivos que contiene este nuevo pasaporte y también la seguridad, también se nos podría detallar. Sí, correcto, respecto de, voy a partir por lo último, esperamos el próximo mes hacer la presentación formal porque esto viene acompañado de la inclusividad. Efectivamente, la nueva cédula y el nuevo pasaporte contemplan medidas para que las personas con discapacidad visual puedan leerlos y además contempla una funcionalidad a través de una app que va a permitir que personas con discapacidad puedan hacer uso de este instrumento. Lo vamos a presentar con el Servicio Nacional de la Discapacidad como un elemento parte de este nuevo sistema, de dar inclusividad a las personas con las diferentes discapacidades. Y además, respecto del precio, es un tema que estamos trabajando en este minuto porque evidentemente este precio, aquí hay todo un cambio, hay toda una modernización, podemos señalar hoy día que no vamos a aumentar los precios. Eso con seguridad, estamos en un análisis con el Ministerio de Justicia para poder definir, y eso también lo anunciaremos prontamente, respecto de todas las funcionalidades que tiene y que evidentemente lo comunicanemos, pero en este momento todavía no tenemos afinado el precio porque nos faltan los últimos detalles en ese proceso. El nuevo pasaporte tiene 10 años de vigencia, solo recalcar que quienes tienen actualmente su pasaporte van a poder utilizarlo hasta que termine su vigencia actual y el nuevo, quien desee renovarlo a partir de diciembre, podrá hacerlo y si no, ocupar el antiguo.